Cambiamos de tema, pasamos al otro lado de la frontera, porque preocupa tanto en México como aquí en Estados Unidos el alarmante incremento en muertes de migrantes cruzando la frontera. El sector de El Paso se posiciona como el más mortífero, con 20% más de fallecimientos este año en comparación a 2023. Desde México, Karen Murillo nos tiene la información. En un alarmante informe, la Asociación Civil No Más Muertes reveló cifras escalofriantes sobre el creciente número de migrantes fallecidos al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, determinando que es El Paso la zona más mortífera para quienes intentan llegar a la Unión Americana. Chris Sam, vocero de la Asociación Civil que opera en el sur de los estados fronterizos con México, informó que a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, la agrupación concluyó que el sector de El Paso encabeza la lista como la región más mortífera para los migrantes, a reportar 40% más de restos encontrados ahí, respecto a las siguientes zonas más peligrosas de la frontera, que son Valle de Río Grande y Tucson. Y es precisamente en El Paso donde han aumentado este año la muerte de migrantes en un 20% respecto al 2023, al pasar de 176 fallecimientos a 196 según los registros de aduanas y protección fronteriza. Y en otro tema, comentarte que tras su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 celebrada en Brasil, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que le pidió personalmente al mandatario estadounidense información sobre la detención de Ismael Elmayo Zambada. En una entrevista para N+, sostuvo que planteó este tema que ha sido difícil en la relación entre ambos países y añadió que el mandatario estadounidense fue receptivo a su solicitud. Informo para Jaime Méndez News, Karen Murillo.